No canto por los aplausos, ni canto por intentarlo No canto por mis caprichos, ni por el abecedario Canto porque despierte, el canto que mi alma siente Canto cuando recuerdo a mi abuelo y su historia Canto que me haga falta, canto sincero Ya no canto a los días grises, ya no canto por estar triste Ahora canto para escucharte y para sentir Ya no canto a los días grises, ya no canto por estar triste Ahora canto para escucharte y para sentirte No canto para alejarme del canto que me desgarra No canto por esos días cuando calla mi guitarra Canto porque aunque tiembla, el canto desnuda mi alma Canto por lo que no pude curar con palabras Canto que a veces esconde un silencio que abraza Ya no canto a los días grises, ya no canto por estar triste Ahora canto para escucharte y para sentirte Ya no canto a los días grises, ya no canto por estar triste Ahora canto para escucharte y para sentirte No canto a los días grises, ya no canto por estar triste Ahora canto a los días grises, ya no canto por estar triste